Vamos a pasar por ahí los dos pasajes por acá acompañando de mi compa Lolis Por ahí los tremendazos ¡Casino! ¡Ahí ya va! ¡Vale mi ruso! ¡Hola! ¡Malabellos y Tremendo Diego! Los que sepan con cuantas papas le dicen algo ¡Ah! Y el día siempre tan querida, vámonos para otras tierras Aquí traigo un nuevo pasaje, no me sigues son de piedad ¡Ale el ruso! ¡Ale el ruso! ¡Ale el ruso! ¡Ale el ruso! ¡Vámonos para otras tierras! ¡Vamos a nuevos amores! ¡Viviremos por felices! ¡Inemidia ni reclores! ¡Con Valencia! ¡Uno choa esto, hermano! ¡Ja, ja! ¡Casino! ¡Ale el ruso! ¡Ale el ruso! ¡Y arriba los pozos su mal hecho! Pero si por Dios te juro me cambio de tu cariño Que me dedico a quererte y a dejar todo mi visión Ya están silbando los trenes, diga Dios a tus parientes Viviremos muy felices, verás que no te arrepientes